Ahora estoy valiente, que no tenga lo que siente. Nada, nada. ¿Te vas? Sí, 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 sí. Tengo que ir a mi departamento, organizar todo, ver las cosas de la empresa. ¿Qué pasó? ¿Te vas así, sin despedirte? Sí, no, no me gustan las despedidas. Hablé a la agencia para contratar otro guardaespaldas. No necesito ninguno. Yo ya lo advertí, que ese hombre esté preso no quiere decir que tenga contactos acá afuera. Así es. Puede ser muy peligroso. No, yo creo que ese tipo ni se acuerda de mi papá. Bueno, supongo que seguiremos viéndonos. No creo, voy a estar muy ocupada. De todas maneras, gracias por confiar en mí para cuidar a su hijo. Bueno, ¿puedo darte un abrazo? Adiós y mucha suerte. Gracias. Bueno, yo supongo que hay algo que no me puedes negar. Algo, algo como qué. ¿Por qué no te despides de mí como me merezco? Perdón. ¿Interrumpo algo? ¿Cómo estás? Con dolor de cabeza. Y gracias a su amorcito. No. Gracias a tu borrachera. A ver, ¿cómo se te ocurre querer tomar a la fuerza a tu mujer? ¿De verdad? Si piensas enamorarla, eres un bruto. Lo único que vas a lograr con esto es alejarla. Yo no le tengo paciencia. Y ella se está haciendo del rogar. Ah, claro. Yo no sabía que usted y él... Amigos. Simplemente amigos. Así es. Así es. Nos vemos. Amiga. Ey, 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 ey. Ey. Espera. ¿Hoy es el día? ¿No me vas a desear suerte? ¿El día? Sí. Hoy un angelito se va a ir al cielo. ¡Quiero ir al cementerio! Mi amor, ya te dije que hoy es un día muy complicado. Tengo reuniones que no puedo postergar. Quiero dejarle unas flores a mi mamá. Please, 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 te lo ruego. Please, please. Está bien. Le voy a pedir a Pamela que te acompañe. Señor. Sé que no debemos. Pero necesito verlo. Ay, no, no. Tranquilo, señor. Yo sé hacer mi trabajo. Aunque no sea Ángela Valdés. De eso justamente quería hablar contigo. De lo que viste ayer. No, yo no vi nada. Absolutamente nada. Con su permiso, señor. Ya sé. Quiero... verlo. ¿Hola? Hola. Por favor, no me cortes. Necesito verte. Tengo algo muy importante que decirte. Yo también tengo algo muy importante que decirle. Bueno, hoy es un día muy complicado en la empresa. Tengo muchísimas reuniones. ¿Nos vemos? Bueno, espero que la señorita Fernanda vaya. Y si no va, yo voy a ir igual, ¿eh? Sammy, Navarro. Navarro, yo te puedo explicar lo que pasó ayer. Estaba muy mal. ¿Explicar qué? ¿Ah, sí? ¿Estabas muy mal? ¿Tan mal que decidiste meterte en las sábanas con la fiscal? A ver, dime una cosa, Willy. ¿Le juraste decir la verdad y nada más que la verdad? Sammy, Sammy. ¿Por qué me reclamas? Tú y yo no tenemos nada. Y sin embargo, aquí estoy. Dándote explicaciones. Tienes razón. Tú y yo no somos nada. No, no, sí somos, sí somos. No, no, ya no. Somos, somos algo. Somos algo. Ya no somos nada. ¿Te llevo? No, ya me trajeron mi auto. Guau, ¿no necesitas chofer? Sammy, por favor. Tú y yo dijimos desde un principio que esto iba a ser sin compromisos. Sí, pero yo esperé otra cosa de ti mi última noche en esta casa. Déjame ir, ¿sí? Tengo muchas cosas que hacer. Oye, tú y yo nos morimos por encerrarnos en una habitación y hacer el amor como locos. Sí. El problema es que tú te mueres por hacer eso con cualquiera. En cambio, yo no. El problema es que tú te mueres por hacer eso con cualquiera. El problema es que tú te mueres por hacer eso con cualquiera. El problema es que tú te mueres por hacer eso con cualquiera. El problema es que tú te mueres por hacer eso con cualquiera. Es que tú te mueres por hacer eso con cualquiera. Gracias por ver el video.